Música Niños morelianos se comprometieron por una ciudad más limpia al rendir protesta como promotores del programa Morelia Juega Limpio participan alumnos de preescolar, primaria y secundaria que hoy se reunieron en la plaza Valladolid ahí el alcalde Wilfrido Lázaro se comprometió con Morelia a mejorar el servicio de limpieza de calles y casas el programa busca incentivar a los niños a que separen los residuos domésticos y mantengan limpias las escuelas, calles y el frente de los hogares en el marco de la apertura de este esquema de limpieza el niño Irec Martínez le tomó protesta como funcionario ambiental a Wilfrido Lázaro el alcalde hizo lo propio a escolapios de diversos centros educativos que establecieron el compromiso de participar el edil resaltó la importancia de que los morelianos y sus autoridades sumen voluntades para lograr el plan de desarrollo municipal 2012-2015 al que pertenece el programa Morelia Juega Limpio dirigido a los niños con información de Ramsey Segundo Informa Guasar TV Bueno, vamos a ver Gracias por ver el video.